Existen muchas abominaciones creadas por el ser humano, pero ninguna de esas es tan drástica y degenerada como la que el director desquiciado de una penitenciaria tiene pensado realizar. Conocemos a William Ross, un narcisista degenerado y sádico que está terminando de ver el filme de El Cienpies Humano 2, recomendada por su asistente Butler. Expresa su inconformidad respecto al metraje y su secretaria, Daisy, admite ser admiradora de la obra. Ante esto, William deja muy en claro que no tolera opiniones de mujeres. La conversación es interrumpida por una llamada que altera al director y Butler intenta hablar sobre la idea que tuvo, que podrá ayudarle con el estrés que está cargando respecto a los reos. Al ir hacia las celdas por la llamada, conoce al prisionero 297, quien deja en claro su odio hacia William. Decide irse, regodeándose de ser el dios de todos, y mientras camina, observa cómo un guardia fue atacado por uno de los presos, un hombre de tez oscura a la que el director le rompe el brazo, a manera de justicia. En medio de las celdas, dispara para dejar en claro que es él quien tiene el poder allí. Volviendo al despacho, William toma su pulso, solo para descubrir que tiene su ritmo cardíaco demasiado alto. De repente, entra Daisy a dejarle un paquete y se retira. Al abrirlo, William saca una jarra con unos comestibles dentro. Cuando Butler le pregunta acerca de ello, este admite que fue una compra que hizo desde África. Partes índice y femeninas amputadas y disecadas. Supuestamente, actúan como afrodisíacos. Mientras los come, recibe una llamada amenazante, y este se esconde bajo el escritorio. El asistente devuelve la llamada, y resultó ser una falsa alarma, a lo que el director enfurece y sale del despacho. Esta vez, se encuentra con el médico de la penitenciaria, quien le informa de la fragilidad de su salud, pero modifica rápidamente el diagnóstico al ver que el director enloquece. Después de eso, va a donde tienen al hombre de la llamada, y comienza a aturarlo, colocándole un paño en la cara y vaciando unas cubetas de agua hirviendo, quemándole la cara. En medio de eso, Daisy aparece para informar que el gobernador Hughes llegará en 20 minutos, y la obliga a cortejar con él para intentar acusarlo por acoso. Hughes llega, y pasa directamente a encontrarse con William en su oficina. Al encontrarse, el director aclara que ha hecho todo lo posible por mantener en pie la economía del lugar, sosteniendo que todo lo que usa es de su patria, los Estados Unidos de América. Sin embargo, Hughes lo acusa de malgastar los fondos, y de ser un obstáculo para poder llegar al presidente del país, a lo que el director culpa a Butler de este problema. Hughes lo ignora, y les da dos semanas para arreglarlo todo, o serán despedidos de sus puestos. Al retirarse el gobernador, William explota como el neurótico que ha demostrado ser, y ordena sacar a todos los prisioneros al patio de la penitenciaria. Montado en una torre de vigilancia, dará noticia de que comenzará una oleada de castración, y el primero en sufrir ese destino será el prisionero 297. Al llevarlo a la celda, el director mismo decide hacerlo, calentando su cuchillo y cortando sus círculos, así como los manda a cocinar para comerlos luego. Luego, en su despacho, obliga a su secretaria a hacerlo un oral, mientras Butler está a un lado, incómodo. Al terminar y despachar a Daisy, traen los cuchillos cocinados, disfrutando su comida. Mientras lo hace, recibe una llamada, donde le informan que el 297 despertó, y va a verlo. Aunque se da cuenta de que su idea no funcionó, ya que el prisionero sigue con su odio hacia él, jurando vengarse. Descontrolado, William lo ahorra y muere en sus manos. El doctor lo desfibrila y revive. Otra vez en el despacho, Butler espera a su jefe, y este llega, completamente borracho y con un rifle semiautomático. Aprovechando su estado, por fin revela su idea. Se le ocurrió realizar un cien pies humano con absolutamente todos los prisioneros, siendo esta la nueva condena, evitando altercados y dando una advertencia a todos los que piensen cometer delitos. Asimismo, comenta que ya concretó una cita con Tom Six, quien dirigió las dos películas anteriores del cien pies, para que le indique los documentos médicos que podrían ayudarles a hacerlo. Sin embargo, se niega y va a la torre de vigilancia, donde grita contra todas las etnias existentes. Luego de eso, se dirige al comedor, y allí es rodeado por todos los presos, quienes logran realizar su venganza. El prisionero 297 lo apuñala por su riñón, y comienza a hacerle el desmonetizador por la herida, avergonzándolo. Cuando todo termina, se despierta, dándose cuenta de que todo fue un sueño inducido por la bebida. Tom Six llega y se reúne con William. Entra Butler y el doctor, para convencer al director de aplicar su idea. Revisan los documentos y notan que todo es detallado, y aunque tiene ciertos peligros, no representan un mayor riesgo. También se explica que las heces no harían daño al venir de recto en recto, y no tendrían bacterias. Butler da ciertas ideas para poder hacer la unión posibilitando la separación de los reos que hayan cumplido condena, y Tom indica que permite que usen su idea solo si permiten que vean su obra maestra. Por mero morbo, William decide mostrarles las dos películas a los reos, y luego les dirá que ese es su destino. Butler demuestra su inseguridad, pero el director lo ignora, comenzando una trifulca en la penitenciaria. William y Butler corren a la oficina para esconderse, dejando a Daisy por fuera. Llegan los reos, y uno de ellos comienza a golpear violentamente a la secretaria, mientras los demás intentan entrar a la oficina. William salta por la ventana, y Butler llama a fuerzas especiales. Antes de que logran entrar, las fuerzas llegan y aplacan a todos. Buscan a William, quien está herido en un árbol cercano, y exige ayuda inmediata, a pesar de que le dan la noticia de las heridas de su secretaria, cosa que le parece simplemente irrelevante. Después de recuperarse, vuelve al acecho más sádico que nunca, y dispara con un de casa dardos tranquilizantes a varios presos, para comenzar con el proceso de unión para el cien pies, mientras baila emocionado. Después de eso, explica lo que harán. Van a inyectar las rodillas de los prisioneros con un químico para que no puedan moverlas. Luego, juntarán los labios junto a los años, aunque esa será una operación sencilla y fácil de quitar para los médicos. Después de eso, les colocarán una parte de un traje de látex para que no puedan separarse. La idea será realizar el cien pies más grande que ha existido. El doctor luego le expresa que hay un prisionero que no puede participar porque sufre de diarreas constantes, y William simplemente lo atina a sangre fría. Tom finalmente llega, emocionado por ver su creación en la realidad, y junto al director y su asistente, ven cómo realizan los procedimientos. Mientras le da un paseo, le muestra una mejora a los prisioneros con condena de muerte o cadena perpetua. No solo les hará el cien pies, sino que amputarán las piernas y los brazos, creando una especie de oruga humana. Tom no soporta esa mejora y vomita, yéndose inmediatamente. El día en que Hughes llegará, William y Butler preparan todo para impresionar al gobernador. Al encontrarse, el director le confiesa al gobernador que aprendió de sus errores, corrigiendo absolutamente todo, y asegurando que esto será la solución de sus problemas. Es entonces cuando presenta al cien pies humano más grande que ha existido en la historia. Butler le aclara que esto recortará demasiado en presupuesto gastado en las penitenciarias, posibilitando incluso la reducción de todos los lugares y del mantenimiento. Mientras observa atónito el cien pies, detecta a Daisy y pregunta por ella, pero William desvía la conversación mostrando su nueva invención, la oruga humana. Lo mejor de este sistema, expresa el director, es que se pueden descoser aquellos que han cumplido sentencia, y deja solo unas cicatrices que sirven para mostrar a aquel que ha pagado sus crímenes. Hughes se asquea y se separa de ellos, acusándolos de haber roto varios derechos humanos. William entonces asquea al doctor, y está a punto de matar a Butler, pero aparece Hughes de nuevo para recapacitar, y confesar que está de acuerdo con la medida. Quedan William y Butler solos, y sin piedad, el director mata a sus asistentes para quedarse con el crédito de toda la idea. Todo finaliza con William celebrando en la torre de vigilancia. Si disfrutaste del resumen, por favor no olvides mostrarnos tu apoyo dejando tu like, será de gran ayuda. Si te interesa nuestro contenido, también puedes suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de futuros videos. O incluso puedes chequear nuestra playlist para ver anteriores resúmenes si te quedaste con ganas de más. Ahora sí, sin más que añadir, hasta la próxima.